Hola amigos, buenas tardes Muchas gracias por haber adquirido con nosotros Su kit para hacer una máquina de Stuffing Ballons Lo que ustedes recibieron Fue una balula de admisión de aire Una boquilla para el globo Y entrada de regalos, peluches y flores Y una espuma de memoria autoadherible Que es para hacer el sello Esta la van a comprimir y siempre regresará a su forma natural Haciendo un sello perfecto para que el aire nunca se vaya Estas tres piezas son las que se componen en el kit básico ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo, vamos a hacer una máquina Esta es la máquina ya terminada Lo que ustedes van a necesitar Es armarla Y para armarla necesitan un bote Este bote tiene que tener unas dimensiones Las dimensiones que requiero es que tenga 15 pulgadas y media de diámetro Por 17 pulgadas de altura Esto porque el globo al inflarse Cabe perfectamente aquí Y no va a poder, no va a, se va a deformar Y vamos a poder meter todo lo que ustedes quieran Sin lastimarlo De otra forma, si es más grande el bote colgaría un poco Si es más pequeño quedaría muy, muy chico Y todo lo que ustedes metan va a ser menos de lo que cabe aquí Como pueden ver en el bote hacemos un orificio a un lado hasta abajo Lo más bajo que puedan Y colocamos la válvula de aire En todo lo que es la superficie del bote Vamos a poner la espuma de memoria Y en el policarbonato o lexan que van a comprar No compren acrílico, es policarbonato o lexan Van a comprarlo cuadrado De 15 y medio, 16 pulgadas Y lo van a hacer un círculo Y al centro le van a hacer otro círculo Esto con una caladora o alguna herramienta de corte Y en ese círculo van a montar lo que es su boquilla Esto es muy sencillo Hice un ejemplo aquí Le hice un hoyo a esta pieza de plástico Que recorté de una cubeta Miren, nada más Pasamos la pieza Le hice previo el agujero Atornillo de este lado Y listo Para que quede perfectamente sellada Lo que vamos a poner es acrílico o látex O silicón Lo que ustedes quieran Simplemente que haga un sello perfecto Con esto ya nos queda listo Lo que ocupamos Es poner nuestra aspiradora La aspiradora Que ustedes van a comprar Es una aspiradora común La pueden comprar hasta de segunda La colocamos aquí Y de este lado es donde vamos a crear La salida de aire Eso es todo lo que requerimos Ustedes podrán ver que es muy sencillo Así es como se arma la máquina Si ustedes vieron Es una, dos y tres piezas Las principales Yo le puse este aro Es una lámina que atornille Simplemente para darle mayor fuerza Mayor estabilidad al plástico Si ustedes compran una cubeta Traten que sea gruesa Puede ser incluso metálica Pero siempre que tenga El soporte para la espuma de memoria Es muy sencillo Van a poder estar siempre Listos Para cualquier regalo Para cualquier negocio Que les soliciten Cualquier cosa que ustedes quieran Meter en su globo Es muy sencillo Muy fácil hacerlo Con esta máquina Es una máquina profesional No tiene mayor ciencia Podrán ver Que en este En esta máquina Yo utilicé una ensaladera Le puse una boquilla Los globos que vamos a utilizar Son todos de la marca Qualatex El Gras Lo pueden comprar En cualquier papelería En cualquier parte del mundo Venden estas herramientas Que son las que ustedes Van a usar para su negocio Les agradezco mucho El que hayan adquirido Este kit El El acrílic El pega acrílic Es este También se puede usar Un pegamento Que se llama UHU Es muy económico Lo venden en cualquier parte Del mundo Este lo venden por Amazon Por Ebay No sé Que más pueda decirles Les agradezco El que hayan adquirido Y cualquier duda No Escribanme Pongan sus comentarios Por favor Inscríbanse Y compartan Recuerden que El negocio Es muy bonito Muy lucrativo Y ya viene el 14 de febrero Y otras fechas importantes Todo el año Se puede vender Disfruten Y cualquier cosa Seguimos a sus órdenes Que tengan buen día Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video